¡Suscríbete al canal! Aquí por la derecha Tengo que... A ver, mi objetivo en esta serie va a ser expandirme hacia un lado ¿Vale? No hacia los dos de forma uniforme, sino me expandiré hacia un lado Y luego hacia el otro Después de tener el... Pues eso, uno de los lados, digamos, hecho Ahí va Ya no me acuerdo de cómo se juega esto, por Dios Un alquerito por allí Y sobre todo porque quiero dejar... Quiero reclutar al máximo número de arqueros posible Que es nuestra mejor unidad Y... No sé qué estoy diciendo Esto vale un campamento de leprosos Lo más cerca posible de mi base Por lo cual puede que deje a la derecha Sin expandir, aunque me gustaría explorar Espera Me gustaría explorar para conseguir el caballo Ya se me está cansando, en serio Tenemos dos campamentos La derecha podría ser un buen flanco Para dejar atrás, lo más atrás posible Y la izquierda expandirla, ¿vale? Mira, tres campamentos seguidos El comerciante no tengo dinero para ti Lo siento, amigo Tenemos un portal que está inactivo Aunque puede salir algún bicho, ¿no? Si lo cruzas o te acercas No, solo de noche Este caballo es una porquería Hay que buscar el caballo bueno Vale, tenemos buffo aquí de arqueros Estoy muy lejos Los dos buffos están por la derecha, tío Este caballo, tío De verdad Se cansa a la mínima Vale, come un poquito Volvemos a casa Vamos a reclutar lo máximo posible de arqueros Los primeros días, ¿vale? Los diez primeros días Va a ser full reclutar Vale, este servito me lo llevo para la derecha Me he dejado el otro Lo he sobrepasado Y si lo sobrepasas Cambio de dirección My bad por mi parte Tenemos bastantes campamentos De enfermos Desarrapastrosos de estos Así que Por este lado Creo que lo voy a dejar así Me expandiré hasta aquí ¿Vale? Para tener toda esta zona de caza Y poco más Y por la derecha Toca explorar también Vale, llega la noche Creo que la primera noche No hay ataque, ¿verdad? ¿O no debería? Bueno, pero si hay portal, sí Estaría genial Encontrar el caballo pronto, tío Estaría muy bien Kingdom Me gustaría acabar este juego Lo más pronto posible En esta room, si puede ser Para poder jugar los siguientes Tío, que me habéis dicho Que tienen un montón más de contenido Que son geniales Vale, estoy jodido, ¿no? Ah, estamos bien Aquí tenemos una granja Creo que voy a expandir más A la izquierda, ¿vale? Voy a expandir más A la izquierda Porque dejar los leprosos cerca Por la derecha Va a ser mejor Para que lleguen antes A la base Así que por la izquierda No tengo ninguno De los buffos Y el buffo de los arqueros Es importante Bueno, ya veremos Cómo hacemos esto Señor arquero Vale, pum En la carita Esta moneda ¿Qué me han dado? ¿Cuánto de qué? Vale Siguiente día Reclutamos a muerte Vale ¡Hostia! Pero, chico ¿Qué has cazado? ¿Qué has cazado? ¿Qué ha cazado ese? Vale Día 2 Vamos a levantar Esta muralla ¿Vale? Y estos árboles Por supuesto Los vamos a respetar Y voy a traer A toda esta gente Que hay por aquí Muchísima Muchísima gente ¿Vale? A ver, tontín No estás enterado Ahí Vale Este señor Es bastante worth it Aunque me traiga Masos de herrero Es worth it Vale, listo No tengo más dinero Seguir explorándose A la derecha Es innecesario Ahora mismo ¿Vale? No tengo dinero Por si me asaltan No tengo dinero Por si encuentro el caballo Necesito que mis arqueros Me den dinero por ahora Además, por la izquierda Tenemos granjas ¿Eh? Sí, yo creo que lo más óptimo Va a ser expandirnos A la derecha Aquí tenemos una granja Pero no quiero quitar Este campamento Este campamento está al lado De mi base Qitarlo creo que es Contraproducente Por la izquierda Estará seguro 100% Lo diré El buffo de piedra La edad de piedra Quizá el caballo También esté por la izquierda Porque si los dos buffos Están por la derecha Por la izquierda Solo nos queda Nos quedará portal Por la izquierda Edad de piedra Y caballo Y caballo Creo yo, ¿no? O el caballo O el caballo No sale en todas las runes O sea, ¿tienes probabilidad De que salga? No lo sé ¿No había otro campamento Por aquí De leprositos No, me estoy alejando demasiado Vale, siguiente día Exploramos hacia la izquierda Para el siguiente día Yo tengo que explorar hacia la izquierda A ver que nos encontramos Me llevaré algo de oro Por supuesto Y a explorar ¿Cuántos días hay que sobrevivir? Hay que sobrevivir 33 días, ¿no? O es hasta romper todos los portales Es que yo he visto algunos vídeos ¿Vale? De runs y tal De gente que hace 33 días Y se pasan el juego Vale, el mercader me va a dejar bien Bueno Masos no están nada mal, ¿eh? Constructores está bastante guay Gracias, amigo mío Por aquí Vamos a mejorar esto Aquí levantaré una atalaya también Voy a fortificar mucho este lado derecho, ¿vale? Bueno, fortificarlo Levantaré a tope la atalaya Levantaré a tope la muralla Tenemos tres arqueros por aquí Que debería Debería levantar ya una murallita por aquí Por si acaso, ¿sabes? Esa no Me gustaría levantar ¡Oepa! Va, a este le van a partir la cara ahora No pasa nada Toma Bueno, pues sí Levantaré esta ¿Por qué no? Y luego tocará expandirse por aquí Voy a explorar ya Voy a explorar ya Yo creo, ¿eh? Porque ya se va a hacer de día Por lo cual, si me atacan No pasa nada Llevo algo de dinero Por si me encuentro el caballo Que sería lo mejor Me encantaría el caballo Tío, el caballo me encanta He visto que en los otros juegos Hay otras monturas también Alguien me dijo que había un oso ¿No? Con el que podías atacar O algo así Debe estar increíble eso Creo que hay un reno Me pareció ver también En uno de los juegos No sé en cuál exactamente Pero había un reno, tío Vale, reclutando a full Bien Deja de piedra El caballito Bien, 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 bien Tenemos el caballo cerca Estupendo, tío Vale, tenemos ya la edad de piedra Ese obelisco Lo que acabamos de activar ahora mismo Lo que hace es permitirte Desarrollar la edad de piedra ¿Vale? Levantar las empalizadas O sea, las murallas De piedra A nivel 3 y a nivel 4 Porque puedes levantarlas a nivel 1 Que son las estacas Luego a nivel 2 Que es ya creo que un Una muralla de piedra Puede ser Pero como 3 3 piedras una encima de otra Creo A ver, ahora lo vemos Y luego con la de piedra Ya puedes levantar Las otras 2 murallas Nivel 3 y 4 Si no me equivoco Vale, a cazar mis panitas Podemos allanar Toda esta zona Por ejemplo Quitar estos árboles Quitar estos árboles Creo que conseguíamos Que se cree Más terreno de casa ¿No? Vale, tengo que levantar ya El ayuntamiento A nivel 1 Dinerito Vale, vale ¿Ves? Esta es la muralla De nivel 2 De madera Ahora Levantas La de nivel 1 De piedra Y luego la de nivel 2 De piedra ¿Vale? A trabajar Gandul Solo tengo para uno Lo siento El otro tocará esperar Esto Estos dos campamentos De leprosos De este lado Van a ser mi fuente De De reclutamiento ¿Vale? Porque mirad Están al lado Están al lado Llegan instantáneo A casa Lo cual es maravilloso Tengo un buen coto Aquí de casa También habrá que levantarlo Un poquito más Cuando podamos Esta bandera Que es nada ¿No? Y lo que quiero Es el caballo ¿Vale? Voy a buscar el caballo En cuanto pueda El caballo Creo que eran 4 monedas Si no me equivoco Creo que quitando El árbol Se allanaba El terreno ¿Puede ser? O levantando Las murallas No me acuerdo Ya exactamente Como era No, creo que era Simplemente Quitando las Quitando los árboles Creo que se levantaba La La tierra ¿No? Sobían nuevos Nuevos arbustos Y salían conejitos Y tal Si, simplemente Con los árboles Creo que ya Está bien Vale, por ahí Viene un tontito ¡Hala, chicos! A generar dinero Más arqueros Este es el primer nivel De piedra ¿Vale? Luego está el último Que te pide 9 Que es el último La última muralla De piedra La gorda Tenemos ahí Un aldeano Aquí otros 2 Tenemos 3 arqueros Por reclutar ¿Vale? Pero mi prioridad Ahora va a ser Abujar el caballo Ahora en cuanto amanezca Me salga el cofre Voy a por el caballo Del tirón El caballo negro Es muy bueno, tío Es que es el doble De fuerte que este Y de rápido Tenemos 4 constructores ¿Puede ser? Vale Dejamos ahí Un arquerito más Día 4 No está nada mal Vale, estupendo Vamos a por el caballo, tío El caballo es demasiado esencial En los primeros niveles Demasiado Tengo otro árbol Que romper Y seguir expandiendo Y quitar este bosque Del fondo Pues eso Vamos a expandirnos Solo por la izquierda No sé cuán óptima Sea esta estrategia Porque expones mucho El lado derecho De si una invasión O sea Te la derriban O algo Te entran rápido Tu ayuntamiento Pero puede que es una buena estrategia Hacerlo así Vale Tenemos el caballo bueno A ver que más hay por aquí Un par de tontos Sabía que encontraría un cofre Siempre hay un cofre Y para la izquierda Posiblemente haya un portal ¿Verdad? Se le ha quedado el otro La moneda Vaya guarro Vale Vale portal Opa Y este portal Ah Vale inactivo No pasa nada Vámonos Estos van a tardar bastante en llegar Estoy súper lejos No pasa nada Estamos bien Nos hemos aventurado mucho ¿Eh? Hacia este lado ¿Por qué corres para la izquierda? Voy a dejar aquí una moneda Por si sale un monstruo Bueno Voy a quedarme cerca Toma Vete Anda Posiblemente los leprosos Que vengan de la izquierda Se los va a cargar este Toma anda No molestes Sí Muy posiblemente Los que vengan de la izquierda Se los va a cargar ¿Puedo cambiar de caballo? ¿Al marrón otra vez? ¡Hostias! Nada F F leprositos Vale Tenemos dos portales por la izquierda Que habrá que reventarlos Tarde o temprano Me quedé sin dinero No pasa nada Pero tenemos el objetivo Que era el caballo bueno He perdido todo minero por la izquierda ¿Eh? Tenía un montón de pasta Lo he perdido todo ¿Qué viene? ¿Luna de sangre ahora? No La luna de sangre creo que es al día 6 O el día 7 A veces no entiendo muy bien Cómo se levantan los portales O sea Cómo se encienden O sea ¿Por qué se encienden? Si todavía era de día ¿Por qué se encienden? De hecho Acaba de levantarse la noche ahora O sea No entiendo por qué No sé Bueno Vale Estupendo Tenemos un buen coto de casa aquí ¿Eh? Para mis arqueros Levanta esto Gracias Vale Voy a levantar esto a tope Joder macho Pero bueno Y ahora cuando amanezca Seguimos reclutando a estos bobos de aquí ¿Eh? Nivel masa esto Estaría muy bien ¿Eh? Ahí está el cofre Día 5 Me sale un poco mal Por los Por los aldeanos Que perdimos Allá a la izquierda Tío Tenía como 4 Y tenía bastante pasta Y tal Pero bueno Es lo que toca ¿Hola? Si me traes arcos Va a ser Super worth it Con arcos Va a ser Increíblemente worth Gracias amigo Vale Pues tengo que reclutar más Por la izquierda Hay capamentos Pero están ahí Un poco En mal sitio Grande Debería ir a buscarles Debería ir a buscarles Creo que tarda en llegar Aquí tengo hierbita Quiero traerme estos ciervos Vale Ese fue para la derecha Y por aquí hay un portal ¿Verdad? Creo que después de esto Hay un portal Sí Vale Pues más para la izquierda No voy a ir A reclutar Es un poco tontería Tío Pillar a esos leprosos De la izquierda Tardan un milenio En llegar a tu A tu campamento Y encima los pillan Siempre el portal Siempre los pillan Es increíble Creo que no viene Luna de sangre De hecho Tira para la derecha Anda, bobo Quiero quitar este Este bosque En medio Pero bueno Poco a poco Tenemos una granja aquí Eso va a ser también Importante conseguir Mira todos estos ciervos Chaval Huyen para el otro lado Viene luna de sangre Tengo que levantarlo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Dejate esto Dejate esto Dejate esto Regola ¿Dónde has ido, loco? A casa A casa Rápido Esto es luna de sangre Creo Chico Corre Vale No, no, no Mierda Quería cancelarlo ¿Eh? No No tuve que haber Hecho esto Van a tardar En construirlo Y van a venir ¿No? Por favor Terminadlo rápido Terminadlo rápido No viene nadie Ah, igual Has venido por la derecha ¿No? Vale Muralla gorda Igual ha sido necesario Levantar una muralla tan gorda Por ahora, ¿sabes? Esa de la izquierda Si total Me voy a expandir por la izquierda Pero bueno Ha sido un poquito panic Vale Estamos bien por ahora Ojo Este tío Los dineros Si levanto esto ¿Se rompe este arbusto? No, ¿no? Porque no lo sé La verdad Esta muralla gorda Ha sido un poquito innecesaria Pero bueno Esto es día Día de gracia O sea No hay enemigos En esta fase ¿Vale? Después de una luna de sangre Nunca vienen enemigos Creo que ni siquiera Se activan los portales Por muy de noche que sea Así que voy a capturar Voy a capturar Voy a esclavizar A todos los leprosos Que hay por la izquierda A todos Que bonita La tranquilidad Después de la tormenta Tío Que juego tan bonito Que juego tan bonito Y que ganas tengo De jugar a los siguientes De verdad Unas ganas Tan locas De jugar al Two Crowns Al Bueno El Two Crowns creo que es Multiplayer, ¿no? Que es igual Pero multiplayer Puede ser Al New Lands Buah, que ganas, tío A trabajar, amigos Vale Esto no se puede activar, ¿no? Después de una luna de sangre Está como en Cold Down Vale, como un poquito Antes de seguir Es curioso Pero en los días Las runes Que más largas Que mejor lo he hecho Es con princesas negras La anterior Creo que también Fue una princesa negra Y ahora estoy con otra Son la leche ¿Pero por qué, tío? Vale Toma Bobo Los arqueros Te dan una cantidad De dinero Tan bestial, tío Y los granjeros Porque claro Para los granjeros Hay que expandirse mucho Levanté esta muralla Eh, 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 eh Dadme dinero Guachos Vamos a trabajar A trabajar mi panita Eh, otro leproso Aquí Esto vale la pena Vale Estoy reclutando mucho más Que el episodio anterior, eh Tengo la impresión De que estoy reclutando Mucho más Que el episodio anterior Y eso es Bastante bueno Voy a levantar Esto hasta allá Mira, tenemos ya A los granjeros Bien Tengo ya los granjeros Para empezar a pillar Granjas, tío Vale, se ha montado uno No, esto no Bueno, no A casar, guapos Leprosos ¿Leprosos por aquí? ¿Cuánto cooldown Tienen los leprosos, tío? ¡Hostias! ¡Qué triunfada, chaval! Cuatro ¿Tú sabes lo que es esto? Estos son veinte De oro ¡Qué triunfada, hermano! Pedazo triunfada Lo hemos conseguido ahí Vale, viene más gente No, no No cojas No cojas eso El problema es que no tengo granjas Me hacen falta granjas, tío Para poder aprovechar ahora Estos granjeros ¿Alguna granja por aquí? O sea, ¿puedo poner alguna granja por aquí? Vaya ejército Tengo aquí ya de arqueros ¡Oh! Nuevos arbustitos Aquí me voy a hinchar a pasta ¡Uuuh! Una granjita Vale, pues echemos esto abajo Y levantamos esa granja Creo que va a ser la única granja que voy a poner, ¿vale? Os digo, me voy a expandir todo lo que pueda hacia la izquierda La derecha la vamos a dejar Ahí, ¿dónde está? Tenemos dos campamentos de mercenarios De leprositos Que van a ser lo mejor Vale, habrá que levantar esto también Y ya está Por ahora voy a quedarme hasta aquí ¿Vale? Creo que va a ser lo mejor Me he quitado un poquito de terreno, ¿no? Con estas murallas No pasa nada Vale, ¿qué necesito para poder construir esa granja? Tendré que quitar más bosque No, ya puedo construirla Perfecto Pero para poder construirla me hace falta Una defensa por aquí, ¿no? Y para poder construir una defensa ¿Hasta dónde tengo que llegar? Joder, qué lejos Está muy lejos, realmente, ¿eh? Está un poco bastante lejos esta granja Tendría que tirar de aldeanos Bueno, de aldeanos, de arqueros, por ahora Levanta esta anda que se ve bastante fea, sí Venga, tontos Vale Vale, creo que vamos a tomar un break Y no voy a expandirme más Tengo ya mucho terreno aquí Que creo que estoy desaprovechando Así que vamos a dejarlo como está Tengo dos agricultores Vale, más arcos, más arcos, más arcos Amanece, por favor Y vamos a reclutar a los de la derecha Quedan dos guadañas por allí Por la derecha todavía, ¿eh? Vale, día 8 Vale, creo que vamos bien Vale Un dinerito suficiente para contratar aquí a estos Bueno, contratar Un par de latigazos, coño Ala Perfecto Esos van a coger dos guadañas, ¿eh? Dos guadañas y dos arqueros ¿Ves? Porque cogen la herramienta que tengan más cerca Pero bueno, tenemos otros dos arqueros por aquí Así que guay A ver si puedo traer un par de Leprosos de la izquierda ¿Dinero? Eso es Ah, pero si tengo una granja aquí, coño No me había dado cuenta Tengo una granja aquí, tío ¿Para qué me amplio tanto para la izquierda? Os lo juro que no la había visto esta, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tenemos una granja súper cerca Ah, no, coño Pues sí, es esa Es la misma Soy retrasado Y dice Ay, qué cerca tengo una granja No la había visto Y es la La de antes En fin, soy imbécil Soy bastante Imbécil Pues el problema de esa granja Es que no tengo defensa para levantar aquí Tendré que levantar Esto Pero para poder levantar esto Tengo que quitar mucho bosque Bueno, me meto un campamento de leprosos cerca Hmm Tengo un campamento de leprosos cerca Así que guay, ¿no? Levantarnos hasta aquí no estaría mal Entonces habrá que quitar estos árboles, ¿verdad? Vale Quitemos esto, entonces Me gusta deforestar Está bien Que viene luna de sangre ¿Tan pronto? No puede ser No me deja levantar esto aún Vale, hasta que cae Vale, es de noche Vámonos de aquí Esto hay que mejorarlo a tope, ¿eh? Su puta madre Pero queréis correr, bobos ¡Chico! Vale Hemos perdido un martillo Nada, es culpa mía Realmente es culpa mía, ¿eh? Por haberles obligado a trabajar tan lejos No puedo quejarme Es culpa mía Vale, que recupere su martillo Esa tala ya la voy a volver a levantar más Día nueve Pim, pom, pom Ok Dos moneditas más Dos granjeros más Dos, perdón Dos leprosos más ¿Dónde están? ¿Cuánto cooldown tienen los... Ahí está, vale ¿Cuánto cooldown tienen los leprosos un día? Ah, me falta uno para este ¿Alguien tiene una moneda? ¿Nadie? ¿Moneda? ¿Nadie? Bobos Oye, ¿esos granjeros por qué no van a trabajar? Ah, porque no está ampliada del todo, ¿no? ¿Ya van tres para allá? Ok Tengo muchos granjeros Ahora la ampliaré Y bueno, creo que podrán venir todos, ¿no? ¿Me da para mejorarla? Fantástico Maravillosamente Dios, mira todo el terreno que tengo aquí para cazar, ¿eh? Chavales ¿Por qué no me permite levantar esto? ¿Por qué no me permite levantar ese montículo? ¿Esa muralla? Tendré que quitar un par de árboles más, ¿no? Vale Quito esos tres nada más Tengo que levantar este montículo Para tener a salvo a mis granjeros Porque los granjeros Creo que vienen y van, ¿no? Cuando Cuando tienes una granja de nivel 1 Si no me equivoco Los granjeros vienen y van Cuando es de noche se van Cuando es de día vienen Pero cuando la tienes mejorada Creo que se quedan ahí Caben más Hay que quitar estos árboles Para quitar el bosque del fondo No, este no Mierda Este no era Cancela, cancela, cancela No lo hagas Me he equivocado, tío No quería quitarlo Ay, que tonto soy a veces, tío Ahí tiene un campamento Perfecto de puta madre Eh, ¿vas a correr? ¿O te hago un esquema? A la mierda Corred, por Dios Joder, macho Qué feo Vale, acabo de cagarla otra vez Porque no tenía que haber roto ese árbol Joder, tío Vale, por aquí se han quedado Unos cuantos leprosos, ¿no? Bueno, muchos Vale, pues ahora sí puedo levantar esto No, ese no era Bueno, da igual Bueno, aprovecharé el último leproso De la izquierda Venga a cazar La tropa goofy yendo para la izquierda Vale, pues Ya estaría, ¿no? Creo que me he expandido muy rápido Para la izquierda Siempre me pasa lo mismo Me expando súper rápido No sé qué obsesión tengo, tío Con expandir y expandir y expandir Vale, buena ¿Leprosos? ¿No hay? Aquí ¿Y por aquí? Yes Al menos tengo una muy buena fuente De aldeanos aquí a la derecha, ¿eh? Tengo muy buena fuente de aldeanos por aquí Me han tumbado un par de constructores ¿Tendré todavía suficientes? Porque me han tumbado unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos constructores me quedan? Es que no tengo ni idea de cuántos constructores me quedan, ¿eh? Vale, hay dos Gracias Vale, aquí ya empezamos a generar una buena economía, ¿eh? Con los agricultores Mira este Trabajando Este campamento se va a ir a la puta, ¿no? O no Hasta que quite este árbol Puede que hasta que quite este árbol Debería haberse ido este campamento, ¿no? O nos van a salir más leprosos Vale, estoy a levantarlo, ¿eh? Eh, pues sí, mira Sí que salen Uf, huele a luna de sangre, ¿eh? Me falta constructores Tengo que pillar dos más Un par de constructores más, ¿eh? Suena a luna de sangre Y estos van a construir Y les van a meter una paliza, creo Vale ¿Es luna de sangre? Dime que no, porfa Esta música es súper turbia, joder Vale, no es luna de sangre No es luna normal, ¿no? No es luna de sangre Mierda Pues voy a poner una especie de trampa por aquí, ¿eh? Bueno, espérate Un poquito más aquí Después de estas noches, tranquila Recordad, ¿eh? Vale El ataque habrá sido por la derecha Nada, pues mira Termina de levantar esto El ataque habrá sido por la derecha 100% Pues voy a buscar leprosos Por la izquierda 11% Voy a pillar a estos leprosos que están aquí Después del portal Que este día no pueda haber enemigos Técnicamente no puede haber enemigos Es imposible Exploro un poquito más Más leprositos Me queda una moneda Portal Y creo que son los límites Sí, son los límites Hay dos portales por la izquierda, ¿vale? Dos campamentos Y también dos por la derecha Tenemos los dos buffos por la derecha Tenemos todo localizado ya Lo tenemos todo localizado Lo que aguanta el caballo Cuando le hace comer, ¿eh? Qué pasada Cuando comes aquí Durante 3 o 4 segundos El caballo gana como un buffo En el que aguanta el doble O el triple Es una barbaridad El caballo negro este es increíble Vale Ahora reclutemos los de la derecha ¿Vale? Mira, este campamento no se va Buah, pues súper worth it, ¿eh? Lo que estos arqueros por aquí No están aprovechando Todo este terreno Vale, hay que salir conejos y demás Tengo ya los granjeros Los granjeros deberían generarme más riqueza ¡Opa! Buena Debería ser ya el último nivel del ayuntamiento Para empezar a pillar Vale, debería ser esto Para las catapultas Si no me equivoco Vale, existo catapultas Perfecto Creo que tenemos muy buena defensa Lo que estos tíos no cazan Estos de la derecha No están cazando nada Porque no hay terreno para cazar ¿Sabes? Mierda Quería esos Aquí a la derecha no hay nada de caza ¿Veis? No hay ningún terreno para cazar Mira, estoy sin armas aquí Bueno, ya pillará algo Catapultas ¿Cuántos...? Hace falta dos operarios para catapulta Hostia, pues me faltan constructores ¿Veis entonces? Ahí viene uno Viene otro Pues creo que me faltan constructores Tío Joder, ¿tres constructores? ¿Llevan esa catapulta? ¿Tres? ¿De verdad? O simplemente La transportan Y ya está Estos no me dan dinero Estos cabrones Bueno, espérate Con el cofre voy a pillar Los leprosos de la derecha Este día era tranquilo Ha sido una noche después De luna de sangre Noche, tranquila Vale, estupendo Si mejoramos el último nivel El de los caballeros Ya el cofre no da dinero O te da uno, creo Entonces, ¿puedo quitar este árbol? ¿Puedo quitar este árbol? Y puede que crezca algún matojo ahí Nah, no tengo dinero Para que sea worth Y ir explorando por la derecha Quiero levantar esto Vale, está llegando gente ¿Dinero? ¡Dinero! Buah, mira todo el terreno de casa Que hay aquí, eh Qué pena que los arqueros No lo aprovechen Se quedan donde está la muralla Y de ahí no se mueven Los cabrones Y mira, estos tampoco están cazando No hay donde cazar Hostia, pues mi economía Se acaba de joder un poco, eh Pues estos arqueros No están aprovechando todo esto No lo están aprovechando para nada Están todos aquí clavados Habrá que romper ya el Habrá que romper ya Uno de los portales de la izquierda, eh Un par de ellos Porque no sé hasta qué punto puedo vivir Únicamente de los granjeros, eh O tendré que sacrificar, eh Uno de los campamentos leprosos de la derecha Cuatro arqueros nuevos, vámonos Mira, se ha levantado un coto de casa aquí Y se ha ido a un campamento Bueno O sea, tenía que sacrificarlo No quería hacerlo, eh Acabo de hacerlo esto involuntariamente Pero tenía que hacerlo Tengo que empezar a cazar por aquí por la derecha Mantendré ese otro Un poco más y ya está Voy a quitar este árbol Y que se amplíe un poquito el terreno de casa Mira, tenemos otra enganjita aquí Vale A casa, cracks Vale, tengo más terrenito de casa por aquí Tendré que sacrificar el campamento de la izquierda Me da un poco de pena, eh Ya puedo ver Ya entiendo el inconveniente De no ampliarte hacia un lado Que si te quedas al lado de un campamento No tienes terreno de casa Por lo cual no tienes economía por ese lado Mi economía ahora mismo me la sustentan Los granjeros Y no es suficiente, eh No es para nada suficiente En la otra room En este momento Me sobra el dinero Se me caía de las huchas Y aquí Mira todo lo que tengo aquí Que no está aprovechando nadie Pero bueno Tengo un buen campamento De leprosos aquí a la izquierda Que entran directamente a casa No me da para esto Vale, siguiente día Día 13 Vale, como muy tarde Quiero empezar a romper los portales Al día 20 Muy tarde Como muy, muy tarde Pero como súper tarde, eh Bien Bien ¿Y este? Ah, habrán atacado, ¿no? ¿Dónde vas, crack? Tira para el pueblo Vale ¿Dónde vas tú, sabes? Trame arcos Vale Esto es terreno de casa Listo Bueno, ya está Quítame estos tres Y deja este, ¿vale? Vale Vale, estupendo ¿Ves? Ahora estos arqueros Van a empezar a darme dinerito Bien ¿Ves? Ahora empiezan a darme dinero No mucho No mucho Pero al menos generó algo de economía por la derecha Que no estaba generando absolutamente nada Pero me paso el día entero sin dinero, eh Joder, como lo estoy invirtiendo todo el rato Aunque yo creo que ya puedo ampliar el último Crear caballeros y atacar por la izquierda, eh Dame ¿Y este aquí perdido? ¿Qué le pasa? Se está fumando un piti A gusto, ¿no? Eh, ¿es de noche? Sí Cuidado Quiero levantar esta muralla Está lloviendo Creo que nunca había visto ¿Había visto lluvia alguna vez? Por cierto, este capítulo puede que sea bastante largo, eh A ver si podemos pasárnoslo de una O al menos los 20 primeros días Y al siguiente capítulo el resto Venga, chicos Trabajad Coño Me tengo en cuenta como Tower Defense De verdad Vale, bien Joder, justo a tiempo la muralla, eh La muralla justo a tiempo, chaval Perfecto Mira, me da Bah, no puedo Me da rollo ver esa empalizada ahí Toda pocha Vale, no tengo las distancias que tenía en el otro En la otra rumba ¿Os acordáis? Que las distancias eran eternas Lo que pasa es que ya me está dando un poquito de miedo Tía 14, eh Ya la vaina se está poniendo seria, tío No me jodas que el mercader me ha traído El mercader me ha traído Masos, tío Sad Bueno, no importa A cazar, pelotudos Eso es, a cazar, cazar, cazar Este no lo voy a quitar ¿Hay algún... Mira, otro campamento de leprosos ¿Hay algún otro? No vale la pena hacer eso, pero bueno Tenemos un portal atrás Mira, un cofrecito Aquí tenemos otro portal Y yo diría que ya son los límites, ¿no? Estos leprosos no valen la pena Sí, estos son los límites ya Estoy un poco lejos, eh Esos leprosos que acabo de activar a la derecha No valen mucho la pena Los van a pillar por el camino Si no es este portal, el otro Venga, bambis Venga A morir Venga, vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero dónde vas? ¿Por qué hace eso? Qué bonita la música A ver, se ponen unos tracks Que es una polla, tío Jeje Bien, este coto de casa aquí es la hostia, eh Bien, 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 bien Ahora sí que generamos economía por aquí No mucha No se me desborda el dinero, pero Estoy contento Vale Me sobran constructores, tío A los leprosos de la derecha Seguro que los han pillado, ¿no? Vale Qué remedio, bro Qué rico Por aquí, ¿trabajáis? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Has visto todo ese dinero? Qué gustazo, tío Vale, habrá que atacar ya por la izquierda Podemos ampliar ya el último nivel, ¿vale? A los caballeros Vámonos ya al último nivel Y vamos a atacar Lo que no estoy del todo seguro es Si rompo todos los portales de la izquierda Ya no me pueden atacar nunca más por la izquierda Es que no lo tengo nada claro, ¿eh? Este dinero ya me sobra ¿Es el último nivel? No sé si es el último nivel, ¿eh? Guau, tengo un montón de arqueros ¡Eh! Han pillado aquí a uno Epa, esperad Habrán cazado por aquí a uno, ¿eh? Estoy reclutando muchísimo, tío Mira, mira, se llega Y se ha llegado, ¿eh? Qué alegría Voy a poner una moneda ahí Por si sale otro leproso, la coja Mira, otro leproso Au, pero ¿cuántos tengo aquí? Vale, siguiente nivel Último nivel de todos, ya creo, ¿eh? Un guerrero por la izquierda Perdón, por la derecha Otro por la izquierda Vamos a coger dinerito Y pillamos al otro guerrero de la izquierda Y atacamos, ¿eh? Guau Una vez comprendes Cómo funciona el terreno O sea, la generación de recursos Y cómo debes expandirte Cómo no debes hacerlo, etcétera Creo que es mucho más fácil El juego se vuelve como más accesible, ¿sabes? Es increíble, tío La barrera de dificultad de este juego Es simplemente el aprendizaje No tiene mecánicas complejas No hay enemigos duros No hay retos que superar De esa manera, ¿no? Sino es todo aprendizaje, tío Aprendizaje puro y duro Ensayo y error Constantemente Me encanta Eso me encanta, te lo juro Los primeros días Súper caóticos Cometían mil errores ¿Os acordáis? Ahora no digo que voy a ganar la run Pero creo que está siendo una run Mucho mejor que antes Mira, ahí va un caballero Otro caballero Madre mía, se han chupado los arcos Vale, creo que viene día de... Sí Luna de sangre, ¿eh? Cuidado La vaina se puede poner fea Tengo que reclutar más gente, ¿eh? Más y más y más y más Infinito, infinito Tengo que reclutar de forma infinita Estamos al día 15, ¿eh? No puedo permitir un día 30 O algo así Porque ya va a ser insostenible ¿Ese tío coge dinero de forma infinita? Sí, ¿no? Creo que se chupa el dinero de forma infinita El hijo puta No ha atacado por la izquierda Sí, ahora ha atacado por la derecha, ¿no? Vale, pues como es un día en calma Vamos a atacar Vamos Atacar Vamos a por el primer portal Y si puedo, rompo los dos Vale Primer portal, ¿eh? Eh, eh, eh Pero ¿por qué hay tan pocas unidades? Calma, 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 calma ¿Y mis arqueros? ¿Y mis otros arqueros? Aquí faltan, aquí faltan arqueros ¿Dónde están? Falta gente No entiendo nada Bueno, pues si mueren F, ¿sabes? Lo estoy rompiendo Lo voy a romper con esto Tengo cuatro arqueros y un caballero Ya está Estoy rompiendo un portal con cuatro arqueros y un caballero ¿Alguien me explica? Vale, nada F Pues nada, no he entendido por qué no ha venido todo mi ejército No he entendido por qué no ha venido todo mi ejército Algo ha fallado Algo ha fallado, tío Algo he hecho mal Algo he hecho mal Porque todo mi ejército se ha quedado atrás He ido a atacar un... Es que he atacado con cuatro arqueros y un caballero ¿Me explicas? Vale, refuerzos Que guay He perdido creo que tres arqueros O cuatro arqueros Tampoco es tanto, en verdad Pero vamos, no lo sé, tío No lo he entendido Vale, reclutemos No me interesa ya el mercader, eh Porque el mercader me puede dar martillos Me puede dar guadañas No quiero Ninguna de las dos cosas Quiero solo arqueros El bufo de los arqueros ¿Dónde estaba? Por la derecha, ¿no? Puedo ir a por él No Vamos a la izquierda Vamos a romper aquel portal Tengo que romperlo, tío Pero no sé qué pasó, tío Voy a tener un poco más cuidado A ver con el ejército Igual es que no estaban todos reunidos Juntos o algo Ah, pero es que no vienen todos Se quedan unos cuantos atrás otra vez Ah, vale Igual es que Igual atacan Un número limitado de unidades Yo pensé que atacaban todos Yo pensé que atacaban todos No atacan todos Atacan unos pocos Bueno, este portal está caído ya Hostia, pues me he lanzado al otro portal, ¿eh? ¿Quieres cogerlo tú? Me he lanzado hacia el otro portal Sin bufo ni nada Hostia, qué locura ¿Dónde están? Qué locurote, ¿eh? Full yolo, tío Mierda Se van, se van, se van, se van Full cagaos ¿Qué les pasa? Mierda Liada, liada, liada otra vez Liada otra vez, ¿no? No cogen las monedas No las cogen, ¿eh? Lo reventamos En cuanto tal Retirada, ¿eh? Retirada Vale, voy a perder a esos guerreros Da igual Otro portal menos Hemos roto los dos portales De la izquierda ¿Esto qué significa? ¿Ya no me pueden atacar por la izquierda? Ustedes, a este le van a pillar, ¿eh? He abandonado al pobre caballero A su suerte Pobrecito Chicos, daos prisa, ¿eh? No sabéis lo que tenéis a la espalda Daos prisa Aquí tenemos una buena defensa todavía, ¿no? No tengo caballeros, pero Tenemos una buena defensa, yo creo A ver cómo vamos a defender esto No han llegado No han llegado los enemigos por aquí Ahí vienen Nah, estos les pillan, ¿eh? Corred, por Dios Llegad, 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 llegad Por favor, llegad Rápido Vale, llegan, 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 llegan Pues ya estaría Pues ya estaría ¿Tenemos todo el flanco izquierdo limpio? ¿Puede ser? ¿Ya no tengo que preocuparme por la izquierda? Pregunta seria, ¿eh? Porque ahí se supone Que hay animas portales por la izquierda Vale Vale, hay que craftear unos cuantos caballeros más, ¿eh? Por si acaso Y por aquí estamos bien, ¿no? Por aquí estamos Gucci, yo creo Habrá que atacar la derecha también Yo pensé que atacabas con todo tu ejército, tío Pero resulta que no Atacas con una cantidad limitada Coño de la madre Estos pendejos ¿Esto por qué están atacando? Si no es de noche todavía, coño Protegiendo aquí a mis leprosos Joder, macho, tío He perdido todo mi dinero, coño He tirado ahí todo mi dinero, joder Para proteger a esos bobos A la próxima vez que le hacen por culo Uf, cuánta gente está llegando, ¿no? Necesito money, 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 money ¿Dinero? ¿No? Demasiados constructores Un poco innecesario, ¿no? ¿Dinero vosotros? ¿Alguien? Vale Bien, un leproso Otro leproso Eh, voy a dejar ya de contratar un poquito Ahora me hace falta dinero, coño Día 19 Pues se vienen los ataques Hacia la derecha, chavales Hay que empezar a atacar a la derecha Si destruyo los cuatro portales Acaba la partida Tengo un montón de gente aquí esperando, ¿eh? Por herramientas Dinero Dinero, mis panas Bien, bien, bien Arcos, 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 arcos Toma Vale Ok Más arqueritos Creo que ya es hora de expandirse por la derecha, ¿no? Buah, tengo una cantidad de gente Mira, todos aquí muriéndose por coger un herramienta Mira toda la gente que hay aquí, coño Vale, le doy un oficio a todos estos miserables Y atacamos a la derecha, ¿vale? Coño, Lego, las grandes Escucha, ya no me pueden atacar por este lado Si no hay portales, ya no me pueden atacar, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde es la brecha del otro portal? Aquí Un poco loco, ¿no? Construir esto aquí Sí que pueden Pueden venir por aquí, por la izquierda Esto suena a portal, ¿eh? Pero pueden venir por ahí Yo pensé que el objetivo era destruir portales, tío Si también pueden venir por aquí Esto se puede destruir, ¿no? A ver, voy a esperar a ver si sale algo He mandado a construir aquí Algunos constructores aquí Pobrecitos ¿Pero esto se abre de noche o algo? ¿Pero esto se abre de noche o algo? El sonido es fuerte, ¿sabes? Como si fuese un portal Pero no lo veo Qué rápido va la luna, mira eso Loco No parece que salga nadie de aquí No parece que salga nadie de ahí No parece que salga nadie de ahí Qué raro Grande, chicos El patio que se han pegado para venir hasta aquí, ¿eh? Bueno Parú No, espérate Voy a pillar a estos leprositos aquí Pues... Atacaré por la derecha, chavales No me cae dinero Lo siento, leprosos ¿Pueden venir por la izquierda, entonces? ¿Por los límites del... del... del mundo? Qué injusto Pues, tío, me parece injusto que pueden venir por la izquierda si no hay portales ¿Dinero? ¿Alguien? Grande, coño Más leprosos Necesito arcos, ¿eh? ¿Legolas? Tío, siempre hay un Legolas que se va por el terreno este a cazar Y me da como 30 monedas Bueno, 30 tampoco, ¿no? Te calientes Pero me da un montón Es hora de ampliarse hacia la derecha Y... Poner dentro de nuestra base Los constructores Y el bufón de arqueros A ver, chavales Traigo arquitos para todos Ala Joder, apenas lo pongo se lo cogen, ¿eh? No tengo más, no tengo más, no tengo más Y todavía hay gente sin trabajo, ¿no? Ah, no, no, no Ya no Madre mía, como me hincho con los arqueros, tú Creo que viene luna de sangre, ¿eh? Suena luna de sangre ¡Collo de la madre! No me di cuenta que venían por aquí ya Protegiendo aquí a los mugrosos Para que digan que soy un mal monarca, ¿sabes? A correr, a correr A correr, a correr A correr ¡Mugrosos! Puta luna de sangre, tío No la soporto Dale, mugroso Dale Corren porque estoy cerca Corren porque les está persiguiendo un bicho Un poquito de todo, ¿no? Vale A ver si ha habido algún ataque por la izquierda Es que tengo la duda Te lo juro, tío Tengo esa duda No sé si me están atacando por la izquierda Porque vas al límite de la izquierda Y escuchas el sonido del portal Entonces no sé qué significará eso No sé si eso significa Que sí que te pueden atacar igualmente ¿O qué? No sé Mientras lo descubrimos Vamos a atacar a la derecha, ¿vale? Que esto ya es un día de calma Después de luna de sangre Y ya Hay que empezar a hacer las cosas Creo que esta partida la he hecho bien He reclutado una cantidad Absurda de unidades Pero absurdas, ¿eh? Mira este sin trabajo Vale, llenos de arqueros Para los que están por llegar Mira estos Estos son los que atacan Estos, nada más Los demás son mera defensa No voy a construir esa granja Esta granja no la voy a construir No me hace falta Vale Atacar ¿Por qué atacan tan pocos? Yo pensé que atacaban más, tío Si destruyo los dos portales Acaba la partida Vale Tercer portal Día veintipoco, ¿eh? Creo que vamos muy bien Me atrevería a decir que vamos ¿Qué ha pasado? Ah, perdón He pulsado tres veces una tecla Teiah Tendrinn Levant monitoring No Levant Deh rompete y nos vamos por patas a tomar por culo de aquí os abandono a vuestra suerte, eh caballeros coño lo que viene por ahí lo que aguantan, tío lo que aguanta el caballero que pasada el caballero, eh pero cuánto aguanta ese tío cuánto aguanta este tío por favor, que llegue con vida siga con vida, es un putísimo pro míralo, míralo, míralo ha aguantado entero, eh vaya puto jefazo los caballeros, tío qué pasada se lo han llevado se han llevado a uno, tú se han llevado a uno de la muralla de la atalaya pues el caballero el caballero ha aguantado como un jabato, eh ah, pero al final ha muerto pues nos queda un portalito esperamos un poquito más y vamos a por él, eh aunque para ir a por él voy a pillar el buffo de los arqueros vale, tía, en calma bonita música gracias buena vale, si rompemos el otro portal se acabó la partida ahí están los soldados ok por la izquierda estamos perfectamente a ver qué tal por la derecha porque falta uno, eh ¿por qué? vale ok pues esperamos a que sea de día, ¿no? mejor podemos ampliar un poco, eh por aquí bueno, ya basta, ¿no? cantidad de dinero, por Dios es que mientras más lejos, peor yo creo, eh vamos ya a quitar esto de aquí y ampliamos hacia la derecha todo lo que podamos, yo creo y ya está ¿no? ¿qué os parece? no debería estar haciendo esto de noche siempre siempre me pongo a construir cosas de noche es increíble, tío lo tonto que soy ¡corred! siempre me pongo a construir cosas de noche, tío no sé cómo lo hago pero vamos ¡qué manía con construir cosas de noche! pobrecillos ¡qué paliza, tío! ¡qué palizas, chaval! vale, por aquí tenemos un neproso que esto esto era un constructor, creo y por aquí ya nada voy a quitar todo esto y ampliar por aquí día 23 pedazo de ejército, ¿no? no quiero tampoco quiero esperar mucho para atacar no quiero esperar casi nada para atacar voy a atacar ya, tío es que vienen súper pocos vamos vamos, mis panas yo me adelanto para el bufo esto vale a ver que los bufadetes este es el de los constructores y tenemos portal ya aquí en nada está en portal aquí está encendido ¿por qué está encendido el portal? ah, claro porque activa el ataque, ¿no? cuando activas el ataque se enciende el portal, yo creo igual no tuve que haber gastado tanto dinero igual que tuve que haber gastado algo de dinero para darle a los caballeros y que aguantaran pero bueno cuarto portal, gente me han tumbado el caballero de una ah, y se van los otros si te tumba un caballero se cagan los otros, ¿no? qué putísima cagada, hermano claro, ese era el caballero que estaba débil qué puta cagada ha muerto de un toque no me jodas ese era el que estaba débil tuve que haberle ay, Dios qué fail, loco claro, cada caballero comanda a X unidades ¿no? de arqueros cuando el caballero cae las otras se van desbandadas pues casi me tumbo el portal, ¿eh? nada, no importa volvemos a contratar y le damos pa'lante tira pa'lante, anda pues creo que creo que van a venir unos cuantos bichos bueno, sí ¿cuántos vienen? Dios la catapulta, ¿no? las prisas en este juego, tío no son buenas, ¿eh? este juego hay que jugarlo con calma si lo juegas como lo acabo de jugar yo se te puede joder la run en nada, macho hay que hacer las cosas con toda la calma del mundo vale, vamos a conseguir dinero vamos a llenar las arcas tiramos portal hacia la derecha y ya está vaya fail, loco o sea, ha aguantado un hit el caballero un hit, ha aguantado dije, no puede ser ¿cómo ha muerto tan rápido? tuve que haberle curado tienes que curarle dándole monedas si no me equivoco por aquí yo creo que no me ataca nadie, ¿no? vale, voy a tirar de portal ¿quién? o sea, porque sale el caballo marrón ¿quién coño querría cambiar de caballo? vámonos, 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 vámonos al pueblo, al pueblo, al pueblo, al pueblo aquí bien vamos a preparar el siguiente ataque por ahí media llevamos, eh nada, estoy tranquilo voy a esperar la siguiente noche voy a pillar un par de leprosos mmm, tendría que haber levantado esto pues el portal ese se ha quedado nada está un hit, eh vamos a levantar el portal ese aunque es de noche ya, ¿no? igual es una idea terrible nah, es una idea terrible siempre voy a construir de noche no sé cómo me lo monto pero siempre de noche vale, ahí vienen las tropas voy a pillar un poco más de ahí unos cuantos más arqueros listo ok y... dinerito bueno, quiero llenar las arcas antes de atacar por la derecha por aquí no ataca nadie, ¿no? o sea, ya por ahí no... por aquí no me pueden atacar, ¿no? o sea, desconozco si... si no hay portales vale vale se viene ataque se viene ataque se viene ataque no hay nadie día 25 vamos a... vamos a rematar esto vámonos, mis panitas vamos a rematar esta vaina atacar atacar ah, así me falta un guerrero coño joder, lo que me faltaba ya espera ahora los dos juntos destruimos este portal y... los arqueros tienen buffo, ¿no? y claro, es mucho mejor atacar con buffo de arquero porque hacen el doble de daño, creo ahí está me cago sin pasta pero bueno, con el buffo de los arqueros igual no hace falta ¿cómo está el portal este? está en la ruina ya, ¿no? mira cómo se quedó está en la ruina está en la ruina lo reventamos, ¿eh? es el último ya, me parece ¿mis colegas? ahí vienen una moneda es lo que me queda uno, dos, tres, cuatro, seis arqueros ¿no? uno, uno, no mentira, tres hay como seis o siete arqueros porque unos están encima de otros destruido, ¿no? ya está y no sale nada pues ya estaría, chavales ¡coño! sí que pueden salir más sí que salen más pensé que ya estaría, ¿eh? te salen por los límites vale, entonces entonces sí que salen siguen saliendo enemigos, tío mis unidades llegan tranquilamente sí tardan un montón, ¿eh? porque no quiero que me pillen a los constructores rezagados vale, mientras no me vean no aceleran, creo ven, acelera, loco que tampoco están tan lejos, ¿eh? vale, les pillan bueno, hasta ahí ya acelera vale hostia, pedazo de ataque oh, y es la muralla pocha, tío Dios, lo que meten los arqueros uy, qué asco lo que meten los arqueros pues ya estaría, ¿no? ¿qué ha pasado? ¡me lo he pasado! la corona está a salvo logres bloqueado safe in 30 safe in 35 safe in 40 me lo he pasado en 26 días me lo he pasado en 26 vale, sí, había que romper los cuatro los cuatro portales y la última oleada aguantar la última oleada me lo acabo de pasar en 26 días yo supongo que te lo podrás pasar en menos, ¿no? una hora 41 minutos chavales creo que esta run ha sido impresionante un juego por Thomas Vandenberg Marco Vankale esta run creo que la hemos hecho perfecta hemos seguido la estrategia de ampliarnos por un solo lado al principio lo dudé yo dije hostia, es que si me amplío por un solo lado luego si me atacan muy fuerte por un solo lado ¿sabes? donde solo tengo una muralla me tumban esa muralla y me revientan por ese lado pero no, mira, ha funcionado centramos mucho la defensa por un lado ¿por qué? porque tenemos campamentos de leprosos por ese lado corto y esos leprosos van a llegar súper rápido a la base ¿vale? no tienen que recorrer un campo entero que tardan como dos días en llegar entonces llegan súper rápido me hincho arqueros pero me hincho avanzo rápido la edad de piedra levanto murallas me amplío por un solo lado construyo una sola granja fijaos que no me ha hecho falta casi nada de granjas una sola ya los arqueros te dan un montón de economía con el tema de los árboles quitas árboles sacas arbustos y a farmear con los arqueros y te empleas por un lado cuando tengas caballeros lo más rápido posible atacas portales por un lado revientas un lado los dos portales de un lado y ya está te sientes cómodo por un lado ya defenderlo por atacar un solo lado y listo tío fíjate que lo hemos rushado prácticamente 26 días seguramente se puede hacer antes yo lo podría haber hecho antes si no hubiese cagado el caballero que me lo mataron de un hit me habría hecho eso en el día 24 25 que guapo tío que guapo fíjate todos los arqueros que tenía mira, mira, mira mi ejército tío que guapo que chulada quiero jugar el siguiente juego he visto más estrategias he visto estrategias que por ejemplo cuando van a atacar un portal lo que hacen es dejar un rastro enorme de monedas se van con la hucha entera dejan un rastro entero y claro los enemigos que van saliendo no los tanqueas no los tanqueas tu caballero simplemente ellos cogen las monedas y se van creo bueno, he visto una estrategia similar a esa y nada bastante guay tío me arriesgué me arriesgué con esta estrategia lo hicimos súper bien teníamos una una legión de arqueros tremenda el bufo de los constructores no me ha hecho falta y ya está la verdad espero que os haya gustado el episodio casi dos horitas ha estado muy fresco muy guapo pero estoy muy contento por haberlo terminado espero que os haya gustado nos vemos chao y y y y y y y y